Échale viejón, échale porque si no se acaba la cosecha de billetes. La cosecha de billetes. Miren paisanos. Todo para todos los de Oaxaca. Pura gente chambeadora da. Sí, de Guerrero, son los más buenos. La verdad es que sí paisano. Que no se rajan pa'l jale. De México. ¿Cuántos años ya tienen experiencia trabajando aquí paisano, en esto? Pues apenas como dos temporadas. Dos temporadas trabajando. Realmente sí se necesita tener experiencia para cosechar estas frutas, amigos. Así es que por ahí, si ustedes miran la fruta en la tienda, amigos. Imagínense todo el trabajo que lleva. Es por eso que vale su dinero, ¿verdad? El trabajo de cada persona. Échale viejón. Échale. Ya mire que te echó una torta bien llena de harta carne. Así es que ahora tiene que te sale. Véngase pa' acá. Le voy a dar unas bases a esos pinches morrillos. Que nomás se la piensan, ¿qué da? Sí. Ándele. Véngase pa' allá. ¡Hazla ver, ya! Así nomás era, mis niños. Nomás pa' que vayan y digan, ¿eh? A huevo. ¿Cómo se hace este jáler? Miren, paisanos. ¿Qué le recomienda yo a los morrillos? Que fuman mucha droga. ¡Ay, qué es del amor! ¿Para qué se aceleren o para qué? No, no, pues para que se pongan locos nomás. Sí, ¿verdad? A huevo. Mire, paisanos. ¿Cuántos venez ya llevas? Con estas cuatro, güey, apenas. Pero vamos en pareja, pues. Oh, sí. No, como si ya llevas dos, ¿no? Dos. ¿Te puede decir? Con estas dos ahí. Otras pinches dos. ¿Y de esa era? Parecen nubas. Una talla uno, güey. ¿De verdad que sí? Sí, vieja. ¿Qué quieres? Droga no tengo. ¿Qué diga? Dinero no tengo, pero muchas drogas sí. ¿Así es, paisanos? Ándale. Esa méndiga máquina pasa todo lo que da. ¿Y por dónde quieres mandar los saludos, Llegón? No, pues, donde sea, pero quiero que fuman mucha droga. Ándale. Mira, nomás al paisano le recomienda que fuman droga, ¿da? A huevo. Mucha mota, la verga. La química no es buena, mis niños. ¿No da? No, pura madre. Bueno, amigo, yo les recomiendo que mejor se pongan a trabajar. A huevo. Que se pongan a trabajar y que le echen ganas porque aquí este país es de muchas oportunidades siempre y cuando hay que trabajar. ¿Verdad? Quieren bloquear. Quieren bloquear, pues, ya es opcional. Hay que ser bueno para todo, hijo. ¿Sí, edad? A huevo. Miren. Se mira como que si nomás la jala, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás jalando, mira? Así se mira. Mira. Porque por ahí la gente le dicen, oye, se mira que nomás la jala. No, tienen. No, fuera la madre. Bueno, fuera, ¿verdad? Bueno, fuera, mira. Qué madre. Esto se hace en segundos, mi amigo. Miren nomás, paisanos. ¿Cuántas líneas se llevan o cómo aclaran el corte aquí, paisano? A cuatro líneas de la cama porque está chiquilla, pues. ¿Oh, sí? No. Hijo del alma. Ahora sí andas de rodillas, ¿eh? A huevo, ando pidiendo perdón, hijo. Mira. Ay, nomás. Aquí ando practicando para cuando me baticen. Ándale, siedad. A huevo. Y de paisanos. ¿Le saca como una bolsada, unas dos bolsadas a un árbol? Por ahí, por ahí. ¿Verdad? Depende de los abuelitos, güey. Sí. Mi compañero casi no se siente con rellena de esta madre. ¿Oye, entonces, compañero? Por ahí anda, chamaquito. Ya se fue, ya lo dejó, ¿eh? ¡Chamaco padrido! A mí se me hace que ya lo dejó porque, ya lo dejó porque usted lo está diciendo y que se ponga a fumar mota. No, ese, güey. Bien marihuana ese riquito. ¿Oh, sí? ¡Viejón! Ya no está, ya lo abandonó. ¡Chamaco! Ahí está, güey. Hoy. Que te vayas a agarrar de allá para acá, dijo. ¿Qué es lo que dice, güey? ¿Verdad que sí? A ver, ahorita bien gusto. Ahí le mandamos un gran saludo a toda la raza trabajadora y a los huevones también. Y les mostramos aquí qué trabajos hay aquí en el estado de California, ¿da, paisano? A huevo, güey. ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí trabajando en estos campos, paisano? Yo empecé a piscar como de los 14 años, güey. 14 años. Pero hoy vengo, pues, señor de su madre. Eso sí es cierto. Y puro yutativo a la verga. Ándale, ahí nomás. Yutativo a la mixteca, viejo. Ahí nomás, ¿verdad? A huevo. Ya van a echarse otro, ¿verdad? Que ya con ese van cuatro o cinco. Con esas cuatro, güey. Qué obvio. Con otras cuatro, pues, en el toque de cuatro cada quien. Mira. Ahí está, güey. Ahí está, güey. La pura crema y nata. A huevo. Ahí está, güey. Ahora sí ya te dijo que te vayas para aquel lado. Amigos, cuánta raza anda aquí. Qué obvio. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andamos? Saludos, saludos a nuestra gente. ¿Qué anda trabajando aquí en los campos, miren? Anda escondido ahí, paisano. ¿Por qué se me esconde? Anda todo lo que da, ¿verdad? Mira. No se esconden, paisano. Simplemente están las huertas bien llenas de ramas, mira. ¿Verdad, viejón? Mira. Mira. De volada llena ahí la mochila. La mochila, miren. Dos en unos. Échale, mándale saludos por la raza, miren. Así es como se ganan los dólares, ¿verdad? Aquí damos la pesca de mandarinas. Miren. Comenzamos el otro año. ¿Llevo aquí? Sí, miren, amigos. ¿Cuántas ya lleva, paisano? Dos, entre los dos. Órale. ¿Va pareja ahora? ¿Va de pareja? Sí. ¿Y eso por qué, paisano? Porque. ¿No hay mucho? Poco vieje. Oh. Poco vieje. Y tienen que irla a compartir, ¿verdad? Para que no se vayan a pasar de cajas. Sí. ¿Cuántas cajas van a piscar hoy? No sé, dos, ya si. Dos cajas, una o una media. Pero, ¿cuánto es un viaje, un ejemplo? ¿Cuántas cajas piscan entre todos? Unas cincuenta, cien, no sé. Cincuenta. ¿Cincuenta? Sí. Oh, sí, sí. Para que nuestra gente sepa de que cuando se les habla de un viaje son cincuenta cajas, ¿verdad? Sí. Entre unas veinticinco personas les tocaría de a dos. Dos. ¿Verdad? Un ejemplo así. ¿Y hay muchas personas ahorita, verdad? Sí. Hay más personas que... Que trabajo. Ajá. Por el momento. Por el momento. Porque ya después va a haber mucho jale, ¿verdad? Ajá. Esta es la pizca de mandarina. Así es la pizca de la mandarina acá en el estado de... California. California, paisanos. Así es como viene a trabajar nuestra gente. Mire. Hay que llevarlo leve lo más. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal está allá arriba? Allá ahorita está, pero congelada la cosa. Ajá. Sí. Ay, ahorita sí está, pero bien frío. Ahorita está lo bueno aquí. Con solamente tener el clima bueno. ¿Mande? Está más o menos aquí también. Sí, aquí está más o menos. Hay que aprovechar porque ya vino la lluvia. Sí, ¿verdad? La semana que viene. Ya después ya no se puede tampoco, ¿verdad? Ya no se puede que se seque. Ya se puede como hasta las doce, una de la tarde. Ya bien tarde. Ya bien tarde, ¿cierto, amigos? También entramos tarde. Y sale uno tarde. Salve uno tarde. Entramos como las once y media, o a veces las diez y media. Salimos como la tarde, pues depende. ¿Salen oscuriando, verdad? ¿Salen oscuriando? Sí. Sí. Así es, paisano. Echale ganas porque si no van a acabar pronto hoy, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a caminar por aquí para que mostrarles más paisanos. Si quieren mandar un saludo, manden un saludo, paisano. Salud para la raza de Oaxaca y de San Marcos de Garzón. Ahí están los. Yokoquime de Ocampo. Saludos para toda nuestra gente. Yokoquime de Oaxaca, ¿verdad? Yokoquime de Oaxaca. Ahí está, mejor. Dale. Gracias, ya estamos. A ver, paisano. Mira, mira cuánto polvo tiene la fruta, paisano. Porque luego dicen que no sé qué. ¿Cuándo? Tiene mucho polvo, ¿verdad? Tiene mucho polvo, ¿qué? Hay que darle. Miren aquí. Cuídense mucho, ¿eh? Echale chingadazo. Aquí tenemos almorrillo. Estamos chequeando, ¿verdad, morrillo? ¿Qué andamos almorrillo chequeando las que llevan punta, verdad? Pues, carajo. ¿Y el papá? ¿Sí? Qué bavo. Miren aquí, les vamos a mostrar las cajas que ya están por este lado llenas. Miren aquí. ¿Cómo tienen que llenarse, paisano? Por este lado hay bastantes cajas, ¿verdad, Mishan? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Ocho o nueve? Ocho. Ocho, ¿verdad? Sí, te digo, pues. ¿Y qué es lo que le andas haciendo aquí a las mandalinas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu trabajo aquí ahorita? Chequearle. ¿Chequearle? ¿Qué es lo que le cortas? ¿Qué es lo que chequeas? Chequeitas está en la este. Oh, la punta. Sí. Entonces, como un ejemplo como esta, ¿no? Ándale. A ver, ¿cómo está la tijera? Oh, miren aquí está la tijera con la que pizcan la naranja. ¿También con esta la pizcan? Sí. Qué bavo. Ahí está, porque no me la robo. Aquí tienen otro paisano, miren. ¡Échale, viejón! Échale. Que no se sienta la... Miren. Anda en el puro manjar aquí el viejón. Mira, por eso no dice nada. ¿Verdad, viejón? Sí. Anda en lo mero bueno, miren. ¿Ya cuántos lleva, viejón? Ya, viejón, dos. Ya. Dos. ¿Ya cuántos lleva? Dos. ¿Dos? No, ya sacó lo del día, ¿no? Ya. Ya cien baros. Ya son cien bolas. ¿En cuánto tiempo ya los lleva ahorita? La verdad, no sé. Ya entramos a las diez. A las diez, ¿verdad? A las diez. Sí, es cierto, amigos. Hay muchos venez para acá abajo, mira. Joder, el amor. Ahí están todos los venez, mira, para allá nos están pescando y toda la raza anda atendida como bandida. ¿Verdad que sí? Sí. Andan muchas personas trabajando para todos lados. Hay venez, miren, para este lado también, miren. Así es, amigos, hoy nos encontramos acá en este bonito estado de California, mostrándoles un poquito de los trabajos que hay por acá. Le mando un saludo a toda nuestra gente que radica aquí en el estado de California, a nuestra gente que radica en el estado de Georgia, Chicago, Nueva York, Pensilvania, Tennessee, Mississippi, Colorado, Nevada. Todos los estados le mandamos unos saludos a otros compas que también andan tendidos como bandidos y andan tirando la gota gorda. ¿Verdad, pasamos? Sí, seguro. Miren, aquí andan bien rápido. Ahorita les andan dando de pareja porque pues no hay mucho jale, pero al poquito jale que hay, lo andan disfrutando y lo andan sacando adelante, ¿verdad, viejón? Sí, así es. Miren, ahí se miran las mandarinas. Están bien dulces, ¿no? Sí. No tendrán mucha o no tendrán mucho jale ahorita, pero las mandarinas sí están buenas, ¿verdad? Sí, sí, tiene un tamajito. Sí, mira. En la ventana. Ahí andamos. Manda un saludo por ahí para la raza, paisano. Saludos para todos los de Oaxaca. Bueno, pues ahí le mandamos un saludo a toda nuestra gente de Oaxaca, para todos los estados de nuestro país, ¿verdad? Sí, eso sí. Mira. La gente que viene. Arriba un poquito, están jugando ahí. ¿Mande? Arriba México, digo. Oh, yeah, arriba México. Dijo el gabache. Oh, yeah. Sí. Arriba México, paisanos. Y todos sus trabajadores que se la rifan trabajando en los campos agrícola en los Estados Unidos. Mira, ahí tenés otro paisano, miren. Guardaron de pareja, ¿verdad, paisanos? De pareja, ahora. Miren. De la pequeña bloque. Así es. Y rápido se lo descabechan, ¿verdad? Sí, ahí es, güero. Es un puro gallo, pata amarilla, Adrián. Puro gallo trabajador, paisanos. Tiene que trabajar uno coordinadamente en los arbolitos para que así el corte vaya parejo, ¿verdad? Sí, para que vaya parejo el corte. Si no, luego ella piensa, no, pues tú le agarras, tú no estás más bueno y tú no estás más raro y hay controversias y así. Parejito. Parejito. Así es. Ándele. Ahí estamos, ya con ese. Cuídense, vamos a echarle por aquí otra miradita por aquí, ¿cómo está? Miren, aquí hay muchos, ven, ¿sí? Hoy no traje mi dron para volarlo, pero valió sombrero. Aquí anda mucha gente, miren. Damos un gran saludo a nuestra amiga Oli Ochoa hasta Chicago, Illinois. A nuestro amigo Alex Cortés. Hoy nos encontramos acá en la cosecha de la mandarina, en el estado de California, en Selma, para ser exactos. Con mucha raza trabajando aquí, trabajando por contrato. Así es como nuestra gente trabaja. De nuestro viejón era. ¡Hola! ¡Saludos, viejón! ¿Qué tal, mi ladrón? Aquí andamos, aquí andamos tendidos como bandidos. Está bien, está bien. ¿Y usted qué tal? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va? Bueno, pues aquí andamos, miren. Echándole guamazo, ¿verdad? Sí, la mandarina. Se mira bien fácil piscarla, ¿vale? No, vale. ¿Verdad que así? Sí. Se mira, dije, dije yo, ¿verdad? Sí. Solamente con el puro polvo me ando ahogando. ¿El ladro que nos visita por acá? No, sí, ya hemos andado dándole unas visitadas por acá a nuestra gente. No, está bien, está bien. Para mostrarles nuevos trabajos, ¿verdad? Sí. ¿Y usted de dónde es originario, viejón? De Oaxaca, primero. De Oaxaca, casi por lo regular de esta cuadrilla. Veo que casi a su mayoría son de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Miren, amigos. Un saludo para el puro de Juárez. Ándale, pues ahí quedó el saludo, paisano. Sí. Usted mándenle los saludos a quien a usted guste y ahí le van a salir. Ah, sí. Sí, para que vayan y digan. ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto pesa ese morrolón? Pues es de 80, pero más es de 50. Oiga, pero los venden muy lejos, ¿no? Mira. No. Es 20, como ya pasó una pasada. Hijos del amor. Y vienen, paisanos. ¿Ya cuánto se lleva con este? No, apenas vamos, la segunda. La segunda. Pena, entramos. Órale. No, pues sí. Es muy bonito que nuestra gente trabaje y ya. ¿Todos aquí le dieron ya dos pasadas? Pues yo creo que sí. Se mira, ¿da? Como así, como medio, medio. Le sacaron, ¿qué por eso ahora? Se mira medio ralón. Sí. Ahí nomás. Órale, pues, cuídese. Seguro. ¿Cuánto fue el 97? Aquí en Wynn, ahora son 97. ¿Cómo que andamos con la plebe, mira, paisanos? Tendidos como bandidas. Ahí en la pizca de la qué? Mandarina. De la mandarina. ¿Y dónde andamos, paisanos? En Selma, California. Ahí nomás para que vayan y digan. Porque luego dicen que en qué parte, se preguntan. Y nosotros les hacemos saber dónde estamos para que no se queden con esa duda, ¿verdad? Así es. Porque luego me dicen, oye, es vagante, pero no estás en Washington. Exactamente, no estamos. Ahorita estamos en el mejor clima que tiene el estado de California. Y los invito a que se vengan en este tiempo para acá. Porque ahorita aparecen osos polares los que andan allá en Washington. Allá no hay opciones que van a andar como el muchacho, como usted. Allá mínimo, como Don Ubaldo. El mínimo. Bien tapados. Bien tapados. Dos o tres chamarras, una buena guanta y unos buenos zapatos. Ese es el que anda más descubierto. Sí. Ya de ahí para arriba. No se le ve ni la pared. Ni los ojos. Porque sienten que se ahogan con el... Sienten que uno respira hasta con los ojos. Con los ojos. Así es, paisanos. Ahí le mandamos a luz a toda nuestra gente de Washington. Diferentes lugares, diferentes estados. Un saludo para toda nuestra gente de allá de España. De Colombia, de Nicaragua, Argentina, Panamá, Indonesia. Hasta Chile van los saludos. Porque por allá tenemos muchos comentarios que nos dejan. Hasta Corea del Norte por allá nos están dejando comentarios. Pues hasta allá van los saludos. Saludos al Tiu Chori. Hasta Yerinto, Nevada. A todos los amigos de allá de Río Colorado. San Luis Río Colorado. De allá de Nuevo León, de Jalisco. Para todos los lugares de nuestro país. Y también para los estados de aquí de Estados Unidos. Como Nueva York. Pensilvania, Georgia, Florida. Chicago, Tennessee, Mississippi, Missouri. Para todos los estados, amigos. Es difícil de mencionar todos, pero hacemos lo posible. ¿Algunas palabras que le quiera decir a usted, amigo Ubaldo? Bueno, pues quiero mandarle un saludo a nuestro amigo el Tiu Chori. A Carmelo y a su esposa, Don Chori. Y a toda su familia. Este, y pues a todos los que nos están mirando. Este, hay un saludo de aquí del estado de California para todo el mundo. Saludos para nuestra amiga Oli Ochoa. No, sí, un saludo para la amiga Oli Ochoa. Que siempre está al pie del cañón, ¿verdad? Ándale, ella está. A nuestro amigo Marcos Ovalle, que tuvimos la oportunidad de llegar allí primero y que nos hicimos unos guisados. Pero, ¿para qué les cuento, paisanos? Bien rico. Sí, le mandamos un saludo también a Marcos Ovalle. Y a nuestra amiga Angélica Ovalle. Hasta, ¿hasta dónde, Fresno? No, hasta Modesto, ¿verdad? Hasta Modesto, California. Para ser exactos de venir a California. Ahí estamos, amigos. Siempre ya ando un poquillo malo de la garganta porque ya el clima como que sí hace un cambio, ¿verdad? Hasta del cuerpo. Pero ahí le mandamos saludos cordiales a todos, donde quiera que se encuentre. Nos estaremos mirando. ¿Cuánto, Tiu Baldo? En el próximo video. Ahí estamos. Bye.